Amigos de Sanfer Boxing, estamos con el entrenador de Jaime Munguilla, Fernando Fernández. Fernando, pues un gusto que nos recibas aquí en nuevo campamento, nueva ciudad, nuevo país. Y a ver, una ciudad que le brinda comodidades al campamento ahora. Un gusto recibirlos, un gusto que nos vengan a visitar. Y pues sí, es una nueva ciudad, una nueva etapa en los entrenamientos de Jaime. Y contentos todos de estar aquí trabajando. Y una etapa que viene a consagrar logros porque el llegar a los Estados Unidos como quiera te abre más las puertas, te abre más las puertas de sparring, de mejores nutriciones y demás, ¿no? Sin lugar a duda, fue uno de los motivos por el cual Jaime y el equipo se decidió que nos vinimos a hacer los campamentos acá a Estados Unidos. El tener mayor opción con los rivales, con los sparrings. Y creo que nos está beneficiando y nos está yendo muy bien. Tan es así que hicieron sparring, pues con Maciek Zuleki, que iba a ser rival en un momento de GEMUGUIA. Ahora es el rival de Charlo. Y pues, ¿qué mejor que ellos? Que son rivales de primer nivel, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Poco a poco se van a ir sumando y se va a ir enterando de que estamos haciendo los campamentos acá y pues brindando las puertas abiertas del gimnasio y del campamento para que pues vengan a hacer un equipo aquí con nosotros también. Fernando, viene una pelea que ha sido criticada, es innegable decirlo, contra Kelly, que no es cualquier flan. Enfrentó ya a Hogan, enfrentó a Smith y no le fue tan bien como a Jaime, pero es más que un rival calador, como muchos lo están llamando. Sí, yo creo que mucha gente espera las grandes peleas. Las peleadoras tienen justa razón, pero también deben de entender que a veces no todas las partes se ponen de acuerdo. Sí. El peleador es el menos culpable. Nosotros como entrenadores somos menos culpables. Al final las televisoras o las empresas son las que a lo mejor no llegan a ciertos acuerdos por motivos razonables que una empresa te construyó la carrera y luego de repente te dice, no, pues sabes qué, no te voy a dar nada. No, pues yo creo que es parte de lealtad, ¿no? Se ha mostrado Jaime entrenando, enfocando sus entrenamientos en decir, bueno, yo peleo con el que me digan y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Esperemos que en un corto tiempo se den esas grandes peleas. Va a llegar un momento donde se cierren los caminos y así va a ser y va a estar listo Jaime para eso. Y es inevitable decir que ya hemos tratado, a ver, la empresa, ustedes, de ir por los grandes campeones, por Golovkin, por Charlo, por Andrade, este, y nomás no, no quieren enfrentar a Jaime, es bailar con la más fea. Sí, desgraciadamente, te vuelvo a repetir, no se dan las negociaciones. Fernando, en este caso, ha hecho muchas cosas. Para esta última, por ejemplo, para la pelea de Charlo, se estaban dando muchas cosas que les pedían. Jaime iba del lado B, cuando todo el mundo sabemos que... Que es una pelea A contra A. Seamos sinceros, el mexicano siempre vende más. Es el que paga los buenos boletos. Es el que paga los buenos boletos. Y bueno, yo creo que merecía una igualdad y un mejor trato, ¿no? Pero digo, Jaime lo aceptó, la empresa lo aceptó, pero ya después no llegaron los términos. Pero te vuelvo a repetir, va a llegar un momento donde no va a haber... Para dónde hacerse. Para dónde se haga. Ahora están en el gimnasio que fue de Golovkin, en el gimnasio de Abel Sánchez, que ahora pues lo están usando ustedes y lo adquirieron ya. En un futuro nos vamos a enfrentar con Golovkin. Es inevitable, más allá de que hoy se oficializa la pelea de Canelo con Golovkin, pues va a seguir siendo un Golovkin competitivo y pues por sus cintos en 60, ¿por qué no los va a exponer ahora? Sí, claro. Sabemos que Golovkin es un peleador disciplinado, que a pesar de su edad, a lo mejor mucha gente dice, no, es que ya está grande. Bueno, solamente él sabe que su cuerpo le sigue respondiendo y ahí está, ¿no? En primer plano, le acaba de ganar otro gran campeón, al de la MB, a Murata, fue a domicilio. Bueno, entonces yo creo que mucha gente subestima además a Golovkin, que según por la edad. Pero bueno, al final es boxeo y bueno, el estar aquí ahora ya en el campamento de que era antes de Abel y que ahora ya es parte de Jaime, pues yo creo que nos vamos a adaptar muy bien y se van a venir muy buenas cosas para acá. Rando, ahora quiero ir a la parte técnica. Y es que también con esta bola de críticas que creo que son poco argumentadas, pues se sigue diciendo que a Jaime le entran mucho los golpes, pero creo que más bien es que nos quedamos con el trabajo de hace tres o cuatro años, pero no están siendo objetivos con los últimos tres o cuatro, ¿no? Que ha mejorado esa parte. Sí, yo creo que mucha gente no valora, ¿no? Porque si lo mandáramos a ser totalmente defensivo, van a decir, no, ya no quiere arriesgar nada. A Oscar Valdés. Exactamente, ¿no? Yo creo que cada quien tiene su estilo. Simplemente lo que estamos haciendo con Jaime es a lo mejor tratarle de ayudar a explotar más su talento, sus cualidades y dentro de ello, pues es saber manejar más la distancia, tener más contragolpe, pero no el hecho de quitarle todo. Cuando él ve a un rival dañado, quedarme con él y va a dar espectáculo siempre por la gente. Por último, Fernando, decirle a la gente, ¿qué podemos esperar de Jaime Munguía en su carrera? No nada más este próximo once, de parte de su entrenador. Sin lugar a dudas, siempre ir al 100% preparado y siempre mentalizado en querer dar una gran pelea, en siempre buscar las mejores batallas, el estar disciplinado y enfocado a dónde quiere llegar. Pues ahí está, amigo Sanfer Boxing. Agradecer a Fernando Fernández que nos abre las puertas del gimnasio y recordar que somos Amper.